En el día de ayer fueron notificadas dos personas trans para acceder al régimen reparatorio que establece la ley integral para personas trans. En el departamento de Florida se presentaron cuatro personas para acceder a este régimen reparatorio, de los cuales una persona ya lo está percibiendo y ahora se le suman estas dos personas para acceder al régimen reparatorio. Hay una persona que ya se presentó, pero está en estudio su situación por esta comisión receptora que es la que analiza caso a caso. Lo que va a percibir cada una de estas personas corresponde a tres BPC, algo así como 13.000 pesos. Los requisitos para acceder a este régimen reparatorio son aquellas personas trans que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que puedan demostrar que fueron privadas de libertad o fueron víctimas de violencia institucional debido a su identidad de género. Este corte a nosotros nos permitió proyectar cuántas personas de las que teníamos identificadas se podían presentar y que reunieran los requisitos de demostrar que fueron víctimas de violencia institucional como establecen estos requisitos.